Bueno, pues nos vamos para Villanueva de Algaidas, a ver si nos encontramos allí con los cómpis de Sobre la Marcha. Desde luego que Andalucía es preciosa. Fijaros qué suerte tenemos con el clima que tenemos. Estamos en el mes de septiembre, estamos a día 16 y tenemos un sol impresionante, una temperatura de 23 grados y medio. Y encima hemos pasado a Pedriza, o sea, estamos a la altitud. Estamos llegando a Antequera. Y qué bonito está el campo, Leche, está precioso. Una luz, unos colores, muy bonito. Me encanta esta tierra, es que me encanta. Y ya estamos llegando a Villanueva de Algaidas. Pues aquí estamos ya, en Villanueva de Algaidas. Esto es, es un sueño. ¡Vamos! 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 Es un sueño. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Yo solo lo único que tú necesitas La noche, nosrounded. La noche es nuestro cuantito. Esos sonidos Level 2 No, no. 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 No. No, no. 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 No, no. 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 No.